Siempre que veamos un número negativo entre paréntesis y con exponente, tenemos que ver el exponente si es que es par o impar. Si fuera par, eliminas este menos, pero como es impar, ese menos solo sale fuera del paréntesis. Así. Y queda solo este número. Y como vemos que el exponente es negativo, aplicamos lo que está por acá. El cual dice que tenemos que invertir la fracción, o sea, al revés, ¿verdad? Acá, el 5 ahora va a estar arriba y el 1 debajo. Pero 1 debajo no se suele colocar porque en división un número entre 1 sigue siendo el mismo número. Y listo. Como ya hemos invertido ahora en el exponente, ya no se pone su menos, solo el número. ¿Cuánto sale esto? Significa 5 multiplicado por sí mismo 5 veces. Número grande, ¿verdad? Va a salir. O sea, a ese 5 que está dentro, vamos a multiplicarlo así 5 veces. ¿Cuánto sale esto? A ver, 5 por 5, 25. Acá otro 25 y acá un 5. 25 por 25, 625. Y 625 por 5 sale 3125 y esto sería la respuesta. Y 625. ¡Gracias! Gracias.